Huertos Urbanos Ometeotl presenta Hola buenas tardes, hoy en Huertos Urbanos Ometeotl veremos que hacer con nuestros esquejes enraizados y bueno, también veremos que hacer cuando tenemos una maceta con capacidades pequeñas que necesitamos, nuestra maceta, una mallita o una piedra para poner en el orificio de la maceta un esqueje enraizado, en este caso va a ser un esqueje de Echeveria Azulita nuestra herramienta para hacer orificios que irán aquí dentro de la maceta también tendremos nuestras pinzas que son de mucha utilidad para agarrar los esquejes y no puede faltar nuestro sustrato preparado que es ideal para suculentas procederemos con nuestro sustrato a llenar nuestra maceta previamente le pusimos la malla o la piedrita y haremos un orificio con nuestra herramienta para hacerlo pondremos el esqueje procurando que la raíz quede bien y no se haga forma alrededor de la plantita para que no vaya a extrangularla como vaya creciendo ya que quedó bien puesta procederemos a encajarla bien acomodarla y empezar a poner el sustrato alrededor de ella para que quede bien puesta y no exista movimiento ni error en cuanto a la plantita ya que quedó hay que ponerle sus piedritas para que se vean de una manera muy bonita y esas piedritas recuerden que evitan que el sustrato salpique a la planta es algo muy importante y nuestra plantita quedó de esta manera mírenla ¿te gusta esta suculenta? se llama Graptopétalo ¿quieres que forme parte de tu colección? es muy sencillo solo tienes que buscarlos en youtube como Huertas o Meteotra y participar